La verdad es que es un placer estar aquí y ver el pósito abarrotado de gente porque hoy se presenta la campaña de Navidad organizada por el Ayuntamiento de Linares, Cámara de Comercio y ACIR. Para nosotros es una satisfacción como Ayuntamiento poder contar con la multitud que ha reservado de actividades que se hacen desde las diferentes áreas del Ayuntamiento de Linares, como siempre en colaboración con ambas entidades. Hace escasamente dos o tres horas hemos tenido la inauguración del alumbrado oficial de Navidad en el que hemos visto las calles llenas de luz, llenas de gente. Y yo creo que nosotros lo que debemos de hacer como Ayuntamiento es invitar a que vengan mucha gente de fuera, a que los linarenses estén en nuestra ciudad, que está llena de luz, está llena de color y de Navidad en un ambiente, siempre tener un ambiente muy entrañable, muy familiar. Y creo que es importante que Linares es muy acogedora, que vengan, que nos visiten, que se mueva la economía de la ciudad y sobre todo que la restauración, el comercio, los hosteleros, pues noten ese impulso que desde el Ayuntamiento de Linares le queremos dar a la Navidad de 2023. Este año volvemos a este extraordinario evento que nos prepara siempre la CIL de presentación de esta bonita campaña, Navidad en el corazón de Linares. Y, oye, de verdad que hemos estado, como ha dicho antes nuestra alcaldesa, en el evento de la inauguración del alumbrado, con ese túnel tan extraordinario que nos han presentado en el pasaje, y esa multitud de luz, de color, en todo Linares, viendo cómo estaban llenas las calles, viendo esa alegría, viendo cómo el comercio se viste y se reviste de lujo, con escaparate y demás, para atender a todos los linarenses y a todos los que quieran, de verdad, con su deferencia, venir aquí a disfrutar con nosotros, a disfrutar de esta luz, de este color, de esta hostelería que tenemos tan buena aquí en Linares. Y yo que quiero que os diga, noto y palpo que hay una ilusión, que hay buenas sensaciones, que hay buenas vibraciones, de verdad, y estamos viendo cómo todo poco a poco se está con esa ilusión de ir recuperando lo que de verdad tiene que ser Linares, que es el motor económico, no solo de la comarca, sino de la provincia, y en eso estamos y en eso tenemos que procurar, para eso este gran dinamismo, esta capa que se ha montado, esta presentación que hoy vais a ver, la cantidad de oferta que se hace, de ocio y demás, para acoger. Nuestra misión es acoger, ya lo ha dicho antes la alcaldesa, saben todos de nuestra capacidad de acogimiento. Y nada más, invitar a todos los que tengáis ocasión y que nos veáis, que vengáis, que disfrutéis con nosotros, y que tengamos una Navidad extraordinaria y que se cumplan un poco esa sensación que yo digo, que para el año que viene todo va a ir un poco mejor. No lo digo porque lo sienta como optimista que soy, y ya lo he manifestado más de una vez, sino porque se palpa en el ambiente. Y cuando eso se palpa, es porque hay una realidad detrás. Muchísimas gracias aquí, y para nosotros es un orgullo poder presentar la campaña de Navidad, sobre todo a nuestros asociados, a los empresarios y empresarias de Linares. Este año, encima, coincide con el 25 aniversario de Azil, y por lo tanto este año para nosotros es algo muy importante. Evidentemente, con la colaboración tanto de Ayuntamiento como de Cámara de Comercio, se han intentado poner todas las herramientas necesarias en la ciudad para que esta Navidad sea estupenda, que la gente que vive aquí disfrute de ella totalmente. Como yo digo, que a los niños y a las personas mayores le brillen los ojos solamente con ver todo lo que se va a hacer, porque hay muchísimas cosas, y que la gente que nos visite, que aparte de disfrutar de ella, disfrute de los profesionales que hay en nuestra ciudad, que son muchos, y evidentemente que dan la imagen de calidad que tenemos en esta ciudad. Esta zona más a la campaña de Navidad aquí en Linares, como siempre de la mano de Azil, estamos muy contentos, muy satisfechos de que Azil participe de esta forma tan profesional y sobre todo tan empática con sus comerciantes, con sus industriales y sus hosteleros, a los que representa, y estamos encantados de la Diputación Provincial, estamos encantados de colaborar con ellos. Tanto nosotros con ellos, en esta última campaña que hemos hecho de promoción y posicionamiento local de la empresa 2025, en la que le hemos dado una subvención de 25.000 euros por el 25 aniversario, y que tienen que justificar hasta el 30 de enero, pero también por la colaboración que ellos tienen siempre con nosotros. El éxito, por ejemplo, de incluir la Feria de la Tapa en la fiesta del primer aceite, fue todo un éxito y no hubiese sido posible sin la colaboración de Azil. Desearle a todos los comerciantes, a todos los hosteleros, a los hosteleros y a todas las empresas de Linares, que esta campaña de Navidad que hoy empieza, con este pistoletazo de salida, sea un éxito para la ciudad. Me hubiese gustado comentarlo en el atrib, pero no sabemos si nos van a dejar hablar, y por eso era imprescindible que la ciudadanía linarense, pero sobre todo los empresarios y, como he dicho, comerciantes y hosteleros de Linares, supiesen que la Diputación Provincial de Jaén aporta a esta campaña de Navidad, no solo los recursos, sino también el acompañamiento y el apoyo que necesitan todos los empresarios de Linares. Buenas noches en Linares para dar pistoletazo de salida a la campaña de Navidad. La verdad es que me encuentro muy satisfecha de poder estar hoy aquí acompañándonos de nuevo, otra vez en Linares, de nuevo con mi equipo de gobierno, con mi ausi, mi alcaldesa, y de nuevo aquí encontrándonos a un Linares engalanado, un Linares lleno de luces, lleno de vida, lleno de vida para nuestro comercio, nuestro comercio cercano, nuestro comercio directo, nuestro comercio activo, nuestro comercio que nos da esa calidad. Lo que todo el usuario verdaderamente quiere, ese calor, ese calor de los comerciantes cuando sus productos los ofrecen con ese calor humano y esa calidad que todos los comerciantes de Linares así llevan a cabo cuando abren sus persianas. La Junta de Andalucía tiene que estar aquí porque verdaderamente apoya ese comercio local. La Junta de Andalucía apuesta por el asociacionismo, apuesta por la modernización y la digitalización de nuestros comercios. Tanto es así que en la provincia de Jaén la Junta de Andalucía ha invertido más de 278.000 euros e incluso nos encontramos aquí con una asociación muy importante que es dinámica en todos sus proyectos y activa como es Acil. Acil lleva a cabo unos proyectos que dinamizan muchísimo el comercio local y tanto es así que la Junta igualmente reconoce esa labor y esa fuerza que llevan a cabo y han recibido una inversión de casi 90.000 euros para llevar a cabo todo este tipo de proyectos. Lo cual nos alegra. ¿Por qué? Porque refuerzan el tejido comercial y el tejido empresarial de Linares y refuerzan efectivamente este comercio de cercanía. Con lo cual agradezco muchísimo estas campañas y que por muchos años se lleven a cabo y feliz Navidad a todos porque es lo que de manera cercana así lo vamos a tener. Feliz Navidad.